Hola Luis, ¿qué es lo que más te duele de todo esto que te está pasando con el Barça? Y bueno, después de... lo que más me duele es de la forma que se me trató, ¿no? El de decirme que me tenía que ir. Eso es lo peor. Eso es lo que más me dolió, ¿no? Claro, debes estar molesto con el nuevo entrenador, pues. Sí. ¿Y cómo se dio este encuentro con Koeman? Complicado, nos pegábamos, nos puteábamos, todo hasta que después lo hablábamos. Cada uno a lo suyo. A su madre. Oye, ¿y cómo catalogarías a Koeman? Es un grandísimo c***. Oye, no le digas eso. Trata de llevar las cosas más tranquilas. Es un consejo. Es difícil para uno cuando está en este nivel de que uno acepte el consejo. Bueno, te lo digo porque no sabes cómo va a reaccionar él. Él sabe cómo soy yo también y bueno. O sea, no hay posibilidades que te quedes en el Barça. Hubo posibilidades. Hubo posibilidades, pero no quise escuchar más nada. Me imagino. Oye, una pregunta. ¿Qué es lo peor que te ha podido pasar en tu carrera? Llegar al Barcelona. Ah, caray. ¿Qué es lo más difícil que te ha pasado con el Barça? El de irme dos horas y media antes a un entreno para no pagar el autobús. Esperar ahí para que me toque la hora de entrenar porque no tenía dinero para ir a entrenar para pagar el autobús. Anda, no seas mentiroso, güey. Te reís, ¿no? Te río porque estás actuando. Hay gente que se piensa que has actuado y no es para nada. Al contrario. ¿En serio te han dejado sin billete? ¿Y tus patas del equipo no te han apoyado con alguito? Y nadie me regaló nada, ¿no? Ah, no te pongas así. Vamos a hacer una pollada para ayudarte. Pero primero a ver, una sonrisita, a ver. Ha, 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 ha.